Buenas noches a todos los presentes y bueno, también agradecer a la Universidad de Alcantara por esta oportunidad que nos está dando para poder compartir nuestras ideas y otra manera de ver las cosas. También felicitar las presentaciones de las anteriores personas porque creo que son ideas básicas y solucionan mucho los problemas de nuestra ciudad. Para empezar, yo era muy colectivo. Ha sido creado hace dos años. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNSA y lo que queremos en Víramo Colectivo es estudiar el trabajo en redes, las colaboraciones múltiples, continuos actores, focalizándonos sobre todo en la reinterpretación de las dinámicas urbanas. Tenemos algunos ámbitos como la arquitectura, el urbanismo y las artes. En Víramo Colectivo lo que nosotros pretendemos es hacer un trabajo colaborativo, viendo la arquitectura más allá de su realidad construida. Es decir, que nos centramos en la actividad intensa de generar ideas, programas de actividades y también proyectos. Para cualquier cosa, bueno, ahí pueden ver nuestro blog que hemos marcado en la parte de abajo. En la parte derecha del panel podemos ver un pequeño historial de trabajo que hemos tenido como colectivo. Entre ellos hemos tenido desarrollos en diversos ámbitos, como es la investigación, las publicaciones, la acción urbana, la website y la construcción. Por ejemplo, en la acción urbana, el último que nosotros hemos podido participar es en el DEA, que es en el Encuentro de Ciudiantes de Arquitectura. Y el año pasado pudimos participar en el Enredate, que era el Encuentro de Redes y Colectivos de Lima y también en la parte sur de Arequipa. En cuanto a publicaciones, hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, el Souvenir de Arequipa, que era como una especie de flipbook, donde nosotros redefiníamos algunos elementos de la imagen urbana en la calle San Francisco. Bueno, que ahora está distinta, pero en el Epo, cuando lo hicimos en el 2009, era una dinámica muy interesante. Así como algunos artículos y manifiestos que hemos podido publicar en nuestro blog. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar el laboratorio de investigación La Nube, que es la construcción evolutiva de iniciativas urbanas. De acuerdo a la convocatoria, cuando nosotros leímos el tema, nosotros quisimos responder con una reflexión acerca de la ciudad que nosotros estamos viviendo y la ciudad que estamos conviviendo día a día. Y nos preguntamos si es que sueña ciudad. Si nosotros nos damos cuenta, el perfil de nuestra ciudad ha cambiado, hemos cambiado nosotros y con ello nuestra manera de soñar, de soñar ciudades. Entonces, es así que decidimos, tras una serie de debates específicos, escoger como línea de investigación de nuestro trabajo uno de los aspectos vitales dentro de los contextos urbanos democráticos, que es la cultura y creación, es decir, las infraestructuras de la creatividad y la cultura. ¿Qué y cómo? Para ello, nosotros nos preguntamos una serie de preguntas, pero acá hemos puesto tres de las más fundamentales, que es ¿cuáles son las socializaciones deseables de la cultura en nuestra ciudad? Que es la primera. La segunda, ¿cómo es que estas actuaciones no oficiales, en este caso centros culturales, autogestionarios, colectivos, agrupaciones, lindan con lo oficial? Y tercero es, ¿cómo es que nuestra labor de arquitectos y o profesionales puede servir para equipar el uso de estos espacios y de alguna manera tejer esta interacción entre creación y cultura? Después de nosotros plantearnos esta pregunta, el objetivo del proyecto es que nosotros podamos reconstruir estas ideas y luego dar una alternativa o solución. Para ello es de que decidimos hacer un laboratorio de investigación. ¿Qué es el laboratorio de investigación? Es un concepto pequeñísimo, es un lugar dotado de todos los medios necesarios para la comprobación de una hipótesis y también para la experimentación de todos ellos. Y esto serviría a la comunidad porque nosotros estaríamos resolviendo algunos problemas que nos plantea la misma sociedad. Pero este laboratorio de investigación tendría las siguientes características, que serían materializar una infraestructura de conocimiento en donde trabajaríamos con la manufactura, que es cuando nosotros elaboramos, experimentamos manualmente, y la mentefactura cuando elaboramos ideas, sueños, propias, etc. Y también este laboratorio de investigación estaría abierta a la participación de todos los que quieran, por eso es que nosotros creemos en la creación colectiva. Aquí también se harán trabajos in situ. ¿Qué quiere decir? Que no solamente plantearemos proyectos en ideas, un papel, sino que el desarrollo de cada uno de los proyectos, tanto su proceso como su resolución y al final el resultado estará planteada dentro del laboratorio. Bueno, así como toda la investigación también tiene una metodología. En este caso, la metodología que nosotros hemos escogido y queremos compartir con ustedes es más que toda una manera de acotar las iniciativas urbanas. Es una especie de juego, reglas, algo así. O sea, no es una metodología establecida, sino en la que podemos ir variando de acuerdo al desarrollo del proyecto. Como el mismo nombre dice la nube, nos basamos en el proceso metodológico o en el fenómeno. En este caso, metodológico de la nube como fenómeno natural, que cumple ciertas etapas hasta que vuelve a ser una nube. Para ello, en esta metodología empezamos con la evaporización. Creo que todos nosotros lo hemos estudiado en primaria, cuál es el ciclo hidrológico y eso. Entonces, va a ser muy fácil que no puedan entender. La primera es la vaporización y aquí en la vaporización es cuando el gas se transforma, el líquido se transforma en gas. Nosotros planteamos que las personas que iban a estar en la vaporización iban a ser átomos creativos. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí en la mesa y también ustedes, somos átomos creativos porque somos capaces de generar ideas y de dar soluciones a diversos problemas. Y unidos podemos hacer grandes cosas. El siguiente paso de la vaporización viene a ser la condensación, que es donde nosotros podemos comprender, condensar, sintetizar nuestras ideas. Y para esto es que el proyecto está planteando un soporte físico donde se pueda, de alguna manera, poder condensar estas cosas que se nos vienen a la cabeza o propiedades personales. El siguiente paso, cuando ya una vez que se formó la nube, viene la precipitación. Es decir, cuando estas pequeñas gotitas que están en la nube alcanzan una cierta saturación y caen, o sea, se precipitan. Nosotros lo asemejamos a que hay algunas ideas que tienen un peso porque son más importantes y por su nivel de desarrollo que van a tender a precipitarse y hacerse visibles. Entonces, es así que se cumple la precipitación. Y por último, que viene a ser la solidificación, que es resultante a una intervención creativa dentro de la ciudad. Es cuando ya, una vez cumplido todo el ciclo, llegamos a un proyecto concreto, a una intervención creativa dentro de la ciudad. Bueno, como todo laboratorio de investigación, tiene que contar con Workspace, que es un espacio de trabajo. Y hemos planteado una instalación, pero esta instalación tenía que cumplir el siguiente concepto, que era primero tener la cabeza en las nubes, es decir, que nos permite imaginar, soñar, idealizar la ciudad, en este caso infraestructuras de la cultura y creación. Y el segundo punto importantísimo, que es los pies en la tierra, es decir, que nosotros podamos ver cómo es que estas ideas no se despeguen mucho de la realidad que nos está circundando. Ya aquí más que todo es el trabajo de profesionales referidos a este tema. Y más o menos como muestra aquí la imagen también en Photoshop, nosotros hemos tratado de visualizar cómo es que esta nube en una instalación, en este caso es una instalación arquitectónica, puede generar esa sensación. La gente que mira de fuera dice, las personas están en la nube, pero tienen arriba un semejante poco luminoso, que es lo que les inunda de ideas, que los hace soñar con ello. Y mientras tanto en la nube tú puedes reflexionar acerca de un tema en este ciclo. Bueno, para que me puedan entender mejor, hemos desarrollado cada una de las partes del ciclo. Y todo el trabajo que se va a realizar dentro de la nube y fuera y en alrededor. Bueno, el primer paso es la construcción y el montaje de la instalación. No voy a decir términos técnicos de arquitectos, sino vamos a mostrar que nos dábamos una idea, que es una, como ustedes pueden ver, un cubo que va a estar suspendido. Este cubo va a ser retroiluminado, este, con fluorescentes, y que adentro va a contar con un cerramiento de MDF. Más o menos, creo que está más explicado en la anterior diapositiva. Pero aquí hay un elemento muy importante. Cuando nosotros les planteé en la primera parte de las tres preguntas, se resumía después en una, que era cómo es que nosotros los arquitectos, y en este caso son muchos artistas o personas o agentes de creatividad, pueden seguir creando signos en la ciudad. Y bueno, nosotros pensamos en tres posibilidades. La primera es en trabajar a partir de la idea de temporalidad. La segunda es trabajar a partir de la idea del trabajo con el entorno. Y la tercera es, a través de mi intervención, con trabajo interdisciplinar. En esta diapositiva podemos ver cómo es que nosotros trabajamos con la temporalidad. Es decir, nos alejamos de un monumento, en este caso un edificio permanente, y lo transformamos en una intervención itineraria. Porque al construir una estructura liviana que pueda ser montada y desmontada, esta estructura nos va a permitir poderla colocar en diversos lugares de la ciudad y llegar a todo tipo al público. Bueno, en el segundo paso ya hemos visto la cara exterior de la nube. Vamos a conocer qué es la que va a haber adentro de la nube. Y este es un punto interesante porque aquí nosotros desarrollamos la tercera posibilidad que les comenté hace un ratito sobre trabajar de manera interdisciplinar. Aquí nosotros necesitaremos la colaboración de distintos agentes creativos como artistas que trabajan con audiovisuales, publicistas, arquitectos, personas comunes, porque aquí lo que se tiene que hacer, es que de repente no tienen una conexión, sino que pueden plantear sus ideas a través de imágenes, a través de posts, a través de... En este caso nosotros estábamos pensando que en la nube se pueden colocar ciertas imágenes que permitan y ayuden a reflexionar a las personas de cómo quieren que sea su ciudad. Es decir, por ejemplo, hace un rato cuando Carlos nos presentó el video del problema de la basura, a nosotros nos ha hecho poder recapacitar, que es un problema mundial. Entonces, más o menos así, que sirva de crítica y nos dé un pie para soñar. Ahora, no solamente pueden ser paneles o dibujos, sino también se pueden crear películas y proyecciones dentro de la nube. Bueno, antes de que pase al tercer punto, quería decir también que este modelo de dualidad entre profesionales, arquitectos y artistas se debe un poco de revisar, porque es un prototipo, es un modelo de trabajo que ya se viene haciendo desde los años 60, 70, pero que sin embargo no ha tenido muy buenos resultados. Pero no es porque no se puede hacer o no existen las personas capacitadas, sino es que simplemente creo que hay un problema de actitud y eso es importante entenderlo. A veces nuestra actitud, el ego y la manera como nosotros concebimos el proyecto y después como nosotros intentamos comunicarlo y compartirlo y después discutir, ahí es el error que muchos de los profesionales, artistas y o cualquier persona cometen. Es por eso que trabajar en colectivos quizás es un poco difícil. Cerrando este tema, el tercer punto viene a ser el soñar en ciudades. Invitamos a todas aquellas personas, a gente, nosotros, todos, todos los de la ciudad, a soñar, a meterse dentro de la nube y empezar a pensar en las etofías más irreales o las más reales, pero siempre, cada uno de nosotros está rodeado de un contexto de una realidad distinta. Entonces vamos a soñar de manera diferente. Por eso es que nosotros apostamos por la multiplicidad de ideas. Después de que nosotros soñemos, viene el trabajo de elaboración de los paneles de cada iniciativa urbana. Es decir, que aquellas personas en las que su sueño ha podido cumplir también con esa parte de los pies en la tierra, pueden revisar y desarrollar sus paneles donde van a plantear objetivos, proyectos. Pueden ser paneles, no sé, de diversas maneras, con las, yo qué sé, cada persona es un mundo y cada persona tiene su manera de expresarse. El objetivo es la gráfica de iniciativa que se ha llegado después de la exposición dentro de la nube, sea plasmada en estos paneles. Y el último paso, si ustedes se dan cuenta, viene la cristalización. Es decir, que una vez que hemos hecho lluvia, después estas ideas se van a cristalizar en pequeñas esculturas, de repente de algunos escultores, o en caso de arquitectos, en pequeñas maquetas arquitectónicas, o artistas en una performance, escritores en un manifiesto, etc. O sea, la cosa es de que una vez que se haya expresado cada iniciativa en el panel, después hay una respuesta sólida. En este caso que se van a colocar debajo de la nube, como una lluvia normal, ¿no? Y se va a colocar en esas mesitas. Bueno, y aquí ya se cierra la nube, pero nos quedamos con las ganas de seguir lloviendo. Entonces, es por eso que tenemos el paraguay en el lado derecho. Es decir, que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento vamos a poder llover en cualquier lugar de la ciudad. Sí, ¿no? Bueno, esto también es un trabajo en un Photoshop. Y acá hemos montado, pues, una gran serie de cosas, porque en realidad no lo hemos construido hasta ahora, donde vemos a la gente, ¿no? Ahí haciendo sus maquetitas, elaborando sus paneles, una vez después entrar a la nube y que hayan podido soñar y pensar en los problemas de la ciudad. Bueno, también podemos compartir no solamente sueños, sino también pesadillas, ¿no? Porque es parte de hacer bien y el mal siempre está junto. Bueno, y aquí termina nuestra presentación. Espero que haya llegado el tiempo. Y agradecerles por su atención. Y bueno, hay una frase de John Lennon que queríamos compartir. Que yo la borro. Yo la borro, porque no le estoy dando una perra. Estras, dirás que soy un soñador, pero no soy el único. O sea, no somos los únicos que nosotros pensamos en los videos, en cosas que quizás están un poco lejanas, pero que con una metodología, con el trabajo colaborativo, todos participando, podemos hacerlo en realidad. Gracias. Gracias.